¡Toma! ¡La bendición! ¡Que te da! ¿Qué haces? ¡Asesino de sueños! ¿Y vos? ¡Asesino de montones de coches! Mira, por gente como vos, por gente como vos, yo termino dejando este taller. Lo voy a abandonar. ¿Y qué vas a hacer? Si te duro en este de un foco, no vas a ni prender fuego. Perdón, el señor va a ser mi representante. ¡Escuchaste, pelotudo! ¿Representante de qué? ¿Mi representante artístico? ¿Sí? ¿La señorita Tartita? ¿Crees que te mate? ¿Vos estás robando que no te mate? ¿No sabés quién es? ¡Alaver Guerrero, estúpido! ¡Alaveré! ¡La actriz! ¡El monumento patrio! ¿Alaver Guerrero? ¡Sí, a laver Guerrero! ¡Alaver Guerrero! ¡Qué vas a morar! Disculpeme, pero estoy mucho más linda por fotos. No sé cuál es el Photoshop, está para olvidar toda la testita. ¿Qué le decís? No, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere ser famosa? Yo ya soy famosa, querido. No, 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 pero yo le digo famosa, ¡Alaver Guerrero! ¡Ay, basta! Me cansé, me cansé, ustedes dos. ¿Sabés qué? Son dos pedazos de pelotudos. ¡Uy, gracias por la metáfora! ¡Ustedes tan guita! ¡Qué boquita, eh! ¡Qué bonito! ¡Ja! Con esa boca crece la nueva nube de Andro, ¿esa? ¿Sabés lo que son, vos? ¿Qué? Adivina, eh... Un cliente. Frío. Un salsa. Tibio. ¿Qué haces? ¡Ahí está cerca! ¡Es un boludo de un incidente! ¡El campeón de los pelotudos! ¡El Superman de los ganso! ¡Eso ya ya! ¡El dueño del Enterprise de los... ¡Navos! ¡Eso ya ya! ¡Eso de sí! ¡Viva los navos! ¡Viva los navos! ¡Viva los navos! ¡Salo! ¡Es una cosa que te deja decir! ¡Viva los navos! ¡Y desde el norte está el polo!